Yo siempre voy con todo como el codo Estoy en el fondo del foro, todo ardido como un fósforo Si me pongo lucifer me hace los coros, no me vengas de filósofo Te pongo a andar como el semáforo, tu estilo no está gordo, está fofo Yo paso de todo como un UFO, hoy es lujo Estoy lleno de mensajes como el bufón, pero no te lo rapeo, no soy tu bufón Una puta vez más, ando jodiendo tu concierto Si llega mi peña no hueles el micro abierto Busco rivales dignos y nunca acierto Hay mucho rapper y me siento en un desierto Yo rapeo hardcore hasta que sangran mis encías Vamos a fat camp recorriendo estas vías Audio game rompiendo armonías Vengo a confirmarte lo que ya teorías Al principio el mundo ardía, esa es la teoría No hay palabras vacías, aquí cada barra pesa como el plomo AK crew indivisibles como el átomo Dame un micrófono y espera que me eleve Verás como subo el level Los truenos solo aparecen cuando llueve Tanto hablar de nueves no procede Vivís esperando el viernes, yo nací en un puto jueves No me pruebes, no creo que me frene, no, ya no, contigo no Letras complicadas como el 13 de un graffiti La city está manchada, continúa la competi Muchos se retiran, no aguantan como Bukovky Audio game está en la casa brindando con un buen whisky Observador, observador, no puedo hacer nada, soy como tu dios Observo al cerdo, revuelto en su mierda Vive de recuerdos, ceniza de porros De pajas pensando en ese último polvo Y nada cambia, no evoluciona Siempre fue lo mismo, lo mismito desde chorbo La vida en dos sorbos, el vicio, el morbo Clávame tus besos de veneno, ya no quiero vivir Llámame enfermo, le he cogido el gusto a sufrir Rapeando con los míos, te voy a partir No me anima tu mierda de fiesta, llámame mártir Aquí sobran las personas que nos suman Audio kings es la madre del esteje que te fumas En el juego del ego yo tengo y tú más Más humildad en los temas y de ello no presumas Letras complicadas como el 13 de un graffiti La city está manchada, continúa la competi Muchos se retiran, no aguantan como Bukovsky Audio king está en la casa brindando con un buen whisky Letras complicadas como el 13 de un graffiti La city está manchada, continúa la competi Muchos se retiran, no aguantan como Bukovsky Audio king está en la casa brindando con un buen whisky Would you Naravill? Gracias por ver el video ¿Cuál es laZona política, un teléfono Network, un glicio La chanläja que te fumas De que te demora con un expreso assists en la casa brindando con un plan